Esto surge para traer algo diferente a Salto, algo que por lo que yo sé nunca se había visto, es lírico. Y bueno, ahora ya tenemos una cuarta presentación, porque ya en la sociedad francesa hemos hecho dos presentaciones anteriores con distintos shows, y bueno, tuvimos otro en la reinauguración del Teatro Roma, y ahora tenemos la cuarta presentación de un show de tenores, este sábado 11 de mayo a las 20 horas. También tenemos la participación de Evangelina Spinozzi, que nos va a acompañar en este evento. Bueno, la verdad que muy feliz, y te cuento por qué, porque en realidad cuando surgió esta propuesta de participar en la gala lírica, en realidad hace nueve años que incursioné en el género, estudié canto lírico, hice por allá por el 2009 un par de presentaciones, y después me aboqué a lo que fue más mi repertorio pop, melódico, o rock pop, y bueno, y ya después a trabajar en algunos proyectos personales, así que bueno, cuando surgió esta propuesta no dudé en decir que sí, y bueno, y me estoy preparando con ansiedad, con emoción, con un poco de nervios, con todo lo que implica hacer algo que por ahí uno no lo hace habitualmente, pero bueno, con muchas ganas, con ganas de que la gente me escuche cantar algo que, bueno, que en salto, la verdad es que nunca me escucharon. También voy a hacer la presentación de algunos temas de mi autoría, que es en lo que estoy trabajando este año, así que bueno, la verdad que muy agradecida con Diego, con Mónica, y bueno, y ganas de brindarle a la gente de salto, que la quiero muchísimo porque en todos estos 16 años me acompañaron siempre, ganas de brindarle lo mejor de mí, así que bueno, me estoy preparando para eso, para este sábado. En realidad, aparte de temas líricos, o sea, obras específicas, va a haber temas que podemos llamar populares, pero que son muy reconocidos, muy clásicos dentro del género popular, como A Mi Manera, así que bueno, nada, es un espectáculo que realmente va a brindar mucha variedad, por supuesto la presentación de dos tenores, así que bueno, los invitamos a que vengan con absoluta confianza y se van a encontrar con un show maravilloso. Bueno, queremos que nos cuentes, Mónica, cuándo se va a hacer este show y cómo es el tema de las entradas. Bueno, este show se hace este sábado 11 de mayo a las 20 horas en la sociedad francesa Mitre de Alvear y las entradas pueden adquirirse llamándome a mí, a mi número de teléfono de acá de Salto, 15 56 86 14. Me llaman, me dicen qué es lo que necesitan y allí estaré. Así que bueno, agradecidos porque bueno, hasta ahora hemos tenido una buena repercusión con todos los shows que hemos hecho, que se han brindado y el repertorio, como dice Evangelina, es amplio, no es solamente lírico, que por ahí la gente no está muy acostumbrada a lo lírico y bueno, es bastante variado y se van a ir muy conformes como en los shows anteriores. Realmente sí, estamos muy contentos y por eso continuamos con esto, porque tanto en las dos galas que se dieron acá en Sociedad Francesa, más en la reinauguración del Teatro Roma, el público ha aceptado muy bien y aparte la repercusión y los comentarios de la gente después fueron muy, muy buenos, excelentes, así que nos sentimos como muy agradecidos y entonces nos abocamos a traer un nuevo espectáculo. ¡Gracias!